Eva Eva Te agradezco por el libre albedrío y la paz Y por la unción y el osar en amor Y por las canciones e ideas que das Las cuales realizo con facilidad Eterna alabanza Yo te daré Longuevidad a los santos Tú das Tu amor en los rostros reflejado Está El cielo en la tierra por siempre estará Te agradezco por el libre albedrío y la paz Y por la unción y el osar en amor Y por las canciones e ideas que das Las cuales realizo con facilidad El nuevo Edén Sin frutos de tentación El árbol de vida Alimento No está Yo como su fruto y me río Jesús Jesús derrotó El mal y el dolor Y de Jehová tu presente estás tu lista estás para cumplir un sueño real confía y sé fiel el fuego te limpiará tus sueños cumplidos son de gran bendición el nuevo edén sin frutos de tentación el árbol de vida alimento nos da yo como su fruto y me río jajajajajaja Jesús derrotó al mal y al dolor a mal a mal a mal a mal Gracias por ver el video